no no pero ¡Oye! ¡Que vas a pillar otra! ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Te he pillarot! ¡Pof! ¡Digüe, coño! ¡Venga! ¡Joy! ¡Joy! ¡Ese ya tiene lo calcetillo, José! ¡O sea, me la cifra pudo! ¡Señora, yo muevo la maca al discote! ¡No le tengo esto! la vaga... la vaga esa que ya es lo que esta ayer esta no? es ídolo eh esta noche que si mañana ya veremos que te atrima mi amigo me va a ponerle la montera a percibir a las pereadas mira bien toma el hombre a ver la montera ni coño ni leche para eso, no te digas ahora... se ha hecho se ha hecho yo me lo he puesto muy bien, muy bien he pasado con la buena música no, no, no ahora voy a hablar en inglés y ya está cogido la cabezada es nuevo ahora se me va a hablar en inglés no, 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 no la cabezada es con el cuerpo no, no, no dame la montera dale para acá Julián me quedo un poco más por acá me quedo un poco más por acá me quedo un poco más por acá con él allí van los poleros no es lo de ahora es que hay mucho polvo ahora cobramos más que alguien o no lo vamos a decir lo que lo que tiene que tener que ir a la batería no, no si quieres y si no es que me voy en el mundo no el y el Venga, hostia, lleva la tontera, la tontera, pero si ya va a coger el... Pero que la tiene que tirar, la tiene que tirar y que le salga así de... ¿Que no? ¿Para qué te la dices? Porque paga un burro. No, sacó por ahí. No, no me ha quedado por ahí, salió por ahí. Escucha que salta. No, es que se que no estoy viendo justo. ¡Vando! A ver, 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 a ver... Ah! 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 Ah. 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 Ah.